Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, si es la primera vez que estás viendo uno, no olvides que te suscribas, le des like y compartas Amigos, ya sé que van a decir que tengo la misma ropa del video anterior, pero es porque hoy voy a grabar dos videos que va a ser el de limpiando, limpiando la casa y acompáñenme a hacer crochet y conmigo, van a acompañar a hacer el mandado también Amigos, yo creo que ustedes me acompañan de todas partes, la verdad Como les dije en el otro video que pues había faltado trabajar, pues siento que miro bien zarritas y sin tanto maquillaje Pero anyways, ah pues como les estaba diciendo de que les había dicho que había faltado trabajar, verdad Pues este día voy a hacer cosas productivas para no sentirme tan mal, pues, pero X O sea, a ver qué me dices mañana amigos, porque mañana sí voy a trabajar Bueno, el caso es que les estaba diciendo que pues ya me acompañaron a limpiar la casa y ahorita me van a acompañar a hacer mandado a Estados Unidos Así que acompáñenme a la vuelta, vamos a ver qué compramos amigos Bueno, ya tengo una lista de todo lo que voy a comprar, como que ya sé todo lo que voy a comprar Y si es que se me pegan más cosas y se me pegan más cosas, pues ahí va a estar grabado Porque ustedes saben que cuando uno va a la tienda como que tiene algo en mente y luego como que se va por cada pasillo Y como que uno agarra más cosas, eso es normal de las compradoras compulsivas Bueno, y aparte que también toque venir amigos a hacer lunch de toda la semana Porque como les dije que subí de peso, pues ya quiero bajar de peso otra vez y al rato me voy a ir al gym Tal vez desgrabe cuando vaya al gym, pero, ay, sorry, cuando vaya al gym Pero no sé, no estoy segura, ahorita ando con toda la energía ya, necesito también mi cafecito y ando al gym Bueno, let's go Estoy huyendo a la tienda y pues lo único que llevo ahorita es este cilantro y unos tomatillos Quería hacer enchiladas verdes, pero no hay chiles para la pena Así que como a la hora Amigos, me siento rara grabar Van a decir esa loca aquí Bueno, mi siguiente compra son unos plátanos Ay, amigos, no sé Van a decir esa loca aquí con el teléfono Pero esto es lo que pasa por querer ser vtuber Querer, querer ser famosa A ver, plátanos Y voy a agarrar una lechuga Ay, amigos, dejó mi Ay, nuestro matillo se cayó Voy a agarrar lechuga No, esa tampoco hay lechuga Amigos, esa tampoco hay lechuga Lechuga romana ¿Qué iba a pasar? A ver, bueno, ni modo No lechuga para mí Amigos, no hay nada Miren, amigos, esto es lo que llevo apenas Unos tomatillos Tomatillos, plátanos, los más verdes Siempre el cilantro Miren, amigos, eso es lo que llevo por ahorita Y no sé qué más llevar Llegamos en el cocina favorito Voy a hacer los jugos ¿Qué juguitos llevaré a mí? Ay, miren Esos juguitos, los Los Kool-Aid Me recuerdan a mi infancia Esos están ahí Me voy a llevar unos azules Les dije Que yo siempre que vengo a comprar Pues siempre me llevo de más Es que es inevitable Comprar Cosas Cuando pasas por los pasillos O sea, ves cosas que dices No le voy a agarrar Y aparte ocupo comprar también De esos juguitos Y según son healthy Porque, o sea, tomar agua Ok, nice Pero a veces como que Ocupo sabor Miren a cuál llevaré A ver, ayúdenme a escoger, amigos Este lo tenemos en la casa No, a cuál Este O sea, ocupamos otro Un brazo De qué sabor De qué sabor Dejé mi bolsa ahí Y al final me decidí por este Strawberry Lemonade Ay, mis mamás Bien feas X Ahí arre este Ahí está Este Y voy a encontrar Ya he hecho más cosas, amigos He hecho una lata de frijoles Y he hecho ¿Qué hacemos ahora? Los digo Echando cosas a la boca Vamos a ver este pasillo Pasillo de las abritas Sí, sí Por el pasillo de las abritas Otro pasillo favorito Vamos a ver Qué aquí se me pega No sé, amigos Como les dije Quiero bajar de peso Así que Así que no me tienten Voy a ver, nomás Me volteo Ni modo Eso me pasa, amigos Eso me pasa por andar comiendo de más Miren Agarré Agarré Esos frijoles Porque quiero ser tostados Y agarré Este queso Porque quiero ser enchiladas verdes Y qué más me falta Creo que esto lo quiero comprar Por hoy Por hoy Ya luego vengo por más cosas Ahora sí Vamos por el sacate De mis gimmicks Vamos a ver Amigos No manchen No dejen grabar a gusto La verdad La gente hace setas Como Oiga, dejen grabar Dejen grabar a gusto Miren, amigos Pues ya saben Que vamos a agarrar un gato Y a Irwin Vamos a comprarle cosas Hay que agarrar aquí Oh, el sacate de mis babies Miren ¿Dónde puedo durar el teléfono aquí? Porque la gente no se pega Ok Este Lo voy a agarrar Sácate a los guinny O sea, los guinny pigs Porque tengo tres guinny pigs Sí Pero Neta, salen caros Esos animales N2 Sí Esos animales Los los omen con melones Chiquitos A ver, sigamos con nuestras compras Nuestras compras de adultos Adultos responsables Bueno, ya nomás me falta La crema Queso crema Y la leche Y ya vamos a terminar con las compras Es que fue unas compras rápidas Pero bueno, sigamos Me da vergüenza, amigos Porque parece que la gente se enoja Porque ando grabando Ay, disculpen Ok, amigos, me falta también el mashed potato El, el, ¿cómo se dice? El puré de papa ¿Y qué más hice? Ah, yo también la he hecho, amigos 1% porque ya, miren Ahí está la leche, espérense No sé, por ahí la van a ver Es que no puedo grabar a gusto Allí de compras Tupu No sé, no sé, no sé Y qué más hice A ver O sea,uta O sea, yo también Tío, cu帚 ¡Vamos! 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 Quiero ver si llevo... ¡Vamos, vamos! Quiero ver si llevo verduras congeladas ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a ver si veo verduras a ver que hay por aquí a mi eso es así el pastillo este de energy drinks también es una de mis stars miren energy drinks me estoy haciendo adictas a los energy drinks ya no quiero tomar pero como que si no tomo no tengo pinche energía no mami a ver aquí la más pinche adicta a los energy drinks no tomen tantos yo sí porque yo se ocupo porque yo estoy muerta yo no tengo energía pero pues si ustedes no lo ocupan no tomen porque dicen que es malo para el corazón bueno sí es a ver cuál agarraré saben que yo me tomo el Celsius que yo sé que es malo todos los energy drinks son malos pero si no no voy al gym a ver vamos a escoger un energy drinks un pan no hay el que me gusta pensé que era ese pero no no es ese a mí no me gusta el de peach el de durazno cuál agarraré si no hay no hay del que me gusta amigos qué significa esto pues señales a ver señales cuando tengo que tomar energy drinks ya nunca más chiles poblanos qué duce si mire chiles poblanos en la noche tuve ya tengo todo para su ciudad ya puedo ser feliz entonces voy a dar la vuelta por la tienda de cuanto van a que hacer tengo que ir a hacer mis comidas de la semana yo mami y aquí ando a mi me encanta el área también el área donde hay sartenes como les digo ya creci ya no me emociona otras áreas como está eso ya que nos seguimos a la tienda podemos recorrer la tienda aparte de casi no hay gente bueno si hay para normal como lo que es revolucionario miren lo que encontré me gusta 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 15 15 dólares me gusta me lo llevaré me lo llevo si eso no sé eso no sé como para ir a la playa como para ir a San Diego a Puerto Peñasco no sé qué bonita ustedes qué opinan like y me lo llevo dije dije que grocery dije que mandado así para qué me piensan me gusta un montón comprando conmigo ¿me la llevo o sí? sí o sí me la llevo me la voy a llevar ya ya cae en el carrito cuando ya las cosas caen en el carrito no se pueden sacar ok ya cae en el carrito ya no puedo sacar ahí se va a quedar aquí en la ropa no sé qué más llevarme amigos yo no voy a salir de aquí me voy a salir de aquí mejor y me voy a ir para allá para otra área a ver área de pantuflas me voy a llevar unas ya amigos no quiero comprar cosas o sea sé que tengo que ahorrar y estoy aquí comprando cosas ¿por qué? ¿por qué? ya no soy responsable como antes ok yo antes había unas pantuflas del Go Esponja vamos a verlas mira amigos denes dígeme miren 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 qué bonitas denes aquí tarjeta de crédito aquí voy yo otra vez no 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 vamos a la chingada ¿yo por qué coco chanjas? espérense hay una de la peach de la princesa peach no tengo una que estar aquí a ver las chanclitas chanclitas ¿de cómo es? ¿de dónde? como esta sí ocupo porque casi no tengo de hecho ese es el problema que cuando me quiero con el árbol no tengo chanclas y esas me gustan 12 dólares tarjeta de crédito te amo porque contigo todo es gratis a ver vamos a ver esas me gustan ocupo unas de ese color así o negras like comentar like comentar a ver ¿cuándo llevaré? es que la verdad se ocupo amigos la verdad la verdad la verdad qué bonitas están aquí así qué bonitas ¿me las llevaré o no? ¿qué me recomiendan? no estas las negras me gustaron porque siento que le quedan a todo aunque también las piel le quedan a todo o sea estas le quedan a todo pero esas también y ahí están las de mi talla Diosito me las puso en el camino a ver déjenme las mido me traje mis 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 pinches chanclas 4x4 amigos de las color piel no hay 7 y medio no hay 7 7 no puede ser yo soy 7 y medio amigos ¿qué es esta luz que se ve ahí? ¿qué es? no hay 7 y medio o sea ¿qué va a pasar? no sé me habían gustado un montón amigos ni modo ni las negras 7 y medio a veces no me voy a llevar me he hecho una nido el 7 me quedó muy muy apenas mira amigos ahí hay más no ¿por qué? no pero se ocupo unos chanquillitas negras las color piel no habían gustado bueno eran color peach no cuesta que no haya 7 y medio no manchen amigos hay 7 y medio si me quedaron las negras 7 y medio pero 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 a ver a ver aguante con esta cosa no puedo si me quedaron las 7 y medio estas ocupa unas de huevo que si ok ya voy a echar el carrito ya no he vuelto atrás les dije lo que es echar el carro y no se saca me voy a dejar el así sin zapato el pie sin zapato porque me voy a medir otras chanclas es que era un escalón el pie está con el pie que%es los fepilas chanquillitas y l la un rayo para niños un rayo para niños un rayo para niños un rayo de chanfras, un color verde un color verde y neta que les voy a confesar algo de mi a mi me encanta la ropa y todo lo de bebecitos que bonito miren que bonito me encanta me encanta toda la ropa de bebe los zapatos, todo me encanta ver a mi esa ropa también bonito pero pues no tengo hijos amigos miren entonces cuando yo sea mamá yo siento como una cosa comprando cosas así un chingo de cosas aunque yo sé que el bebé ni la voy a usar verdad pero es que me encanta me encanta ok vámonos para acá acá y acá ah cosas para el carro no también eso saben otra cosa hay muchas cosas así como que aromatizante cosas así de hecho lo que ocupo es de cambio de aceite pero así como que aromatizante y toallitas húmedos ando viendo que más hay aquí cosas para comprar vamos a ver vamos a ver mi área favorita también les digo que es el área de los zapatos hubo otra cosa que ocupaban creo que era un colador saben que es un colador? esto esto pero se me hace como que es bien necesario no pero nomás hay este o qué cuanta cosa cuanta cosa como siento que es necesario pero nomás hay este que pena o sea hay otro pero viene como con un chingo yo no me ocupo uno si me quieren regalar algo les dicen que me pueden regalar y eso es lo que a mi yo le he hecho al ojo que yo he estado como que echándole el ojo este está ahí ese si me quieren regalar algo si me quieren regalar esa siempre le he hecho al ojo cuando vengo y no está caro menos porque está ese que vale 90 no se me hace caro porque trae un chingo de cosas y está el que vale 70 que también trae un montón de cosas o sea hay para que si me quieren regalar se los voy a agradecer de todo pero el área de los espejos también me gusta a ver se me hace de acá cosas para el baño siento que ahorita no es necesario cosas para el baño ya tenemos todo lo necesario oh saben que voy a comprar amigos ahorita que ando aquí y con la tarjeta de crédito todo es gratis eso con ah como se llama es ah miren este dios me lo puse en el camino porque aquí estaba y aquí no está el área de estas cosas y aquí estaba es para cortar la verdura que todo está más fácil cortándola como con esto todo está más fácil no tienes que andar picoteando ahí la y porque andan corriendo por las por los pasillos anyway este quiero saber donde están unas de estas porque porque esta sí me interesa con esto no tienes que ir partiendo la bueno picando lo que sea pero estaba aquí porque dicen las cosas aquí pues pues ahí estaba y lo voy a dejar pero quiero ver dónde hay más de esos porque yo miren la página que había más o sea más diferentes diferentes marcas amigos no puede ser grabando no es tan bueno ni peca no creo que sea el único otro también sin falta ¿saben qué otro es el coco? la rosera la rosera ah mira esta es la air fryer del mes esta la air fryer que tenemos bueno se en que coco una rosera porque el arroz y el azulea es muy muyclock Que nomás lo pueden ahí, huele, voladita se hace. Pero no. Aquí está. La encontré. Creo que es esta. Bueno, no. No, no. Me equivoqué, amigos. No es. ¿Dónde está la rosera? Rice cooker. $20. No sé. Un liesta de 30. No sé. No sé. Nada más hay una y ni está. What the fuck. Me llevo la puta muestra. ¿Se dan una cosa, amigos? Me tengo que ir. No, no me importa. ¿Ando? Ahí. Dejé un poco esa cosa para picarla verde. Se me quedé con ese. Mira. Me llevo una cosa. Adiós. Ya me voy. Ya me voy porque. Porque como que. Ya me estoy pasando del tiempo que debo estar aquí. Nada más venía por unas cositas. Ya. Salí comprando. Más cosas. De la normal. Bueno, ya voy a pararlos. Ahora sí. Uh. Esperen. Aquí están los coladores. Vamos a ver. Ay, ya nomás. En el pasillo. Que nomás había un colador. Y otro que venían como 50.000. No, venían como unos 4. Pero yo no quiero tantos. No, no quiero uno. Espérense. No lo vemos. A mí no está aquí. Por qué venían los coladores como de 4.000. Pero también tienen como 20.000. No, traen como 3, 4.000. No, no, no. Oye. Y me tienen el precio todo. Amado. Ay, ay, ay. Vámonos mejor. Vámonos a pagar. Ya no me quiero detener. Pero se va a pagar a cabo. Porque en este lado de la cima está esto como que cortito a la cima. Bueno, está larga. Y hay un poquito prequisitos. Y en la otra Hay un poquito más de gente Pero hay más precios Y se van a seguir Amigos, ya terminé de hacer las compras Ahora sí me voy a ir a la casa feliz y contenta Porque a mí es más felicidad Comprada Ahí está el mandado Bueno amigos, pues gracias por acompañarme A la tienda a comprar cosas Les dije que yo Yo, amigos, tenía una lista Y se me fue un poquito la mano Pero en realidad no creo que fue tanto Lo que compré O sea, nomás porque agarré mi blusita Y unas chanclas Pero así las ocupo porque siempre traigo mis 4x4 Las chanclas esas que tengo Y pues no, ya quiero usar otras Amigos, es un pinche calorón Que me estoy muriendo Bueno, al rato voy a editar este video Y el otro Y pues, thank you Y gracias Bueno, thank you, gracias Amigos, estoy bien güey Bueno, anyways Hasta aquí se acabó este video, amigos Gracias por acompañarme, se los digo otra vez Y pues, denle like Compartan Suscríbete Y pues, espero que tengan un hermoso día Hoy, mañana y siempre Chao